Las únicas dos contras de la zapatilla, la primera tienen que ver con el... Soy Daniel de Long Long Run y en este video te traigo la reseña completa de las New Balance 1080 V11 después de 100 kilómetros. Arranjemos por las características de la zapatilla, me costó bastante encontrar información 100% certera tanto en la página oficial como en otros lados, así que por las dudas puede ser que algo esté 100% correcto, pero en mi talle que es 9 US pesa 263 gramos. Y tiene una altura de 30 milímetros en el talón y 22 milímetros en la punta que le da un drop total de 8 milímetros, al igual que su antecesora las 1080 V10. La verdad que tienen características que vamos a ir viendo que son bastante parecidas. Tiene una pisada que es neutra y la verdad que no sé si es true to size, creo que es una de las pocas contras, que en realidad no es una contra de la zapatilla, que es que quizás me lo hubiese pedido medio talle menos, me queda un poco grande en la parte de acá de adelante, con lo cual si tienen la posibilidad de probarlo en algún local antes de comprarlo online o comprarlo por alguna página en particular, les sugiero que se lo prueben porque puede ser que necesiten medio punto menos. Metiéndonos en la suela de la zapatilla la verdad que responde bastante bien, cumple sí, es una zapatilla que la usé en pasto, en tierra, en cemento, en lluvia y en todo momento me traccionó muy bien. Tiene caucho sí o goma en casi toda la parte de la suela de la zapatilla, desde el talón hasta la punta, con lo cual tracciona bastante bien y seguramente dure bastante por todo el caucho que tiene y la verdad que no genera tanto peso y para una zapatilla de hacer fondo creo que está perfecto. Y si la comparamos con las 1080 B10 van a ver que es bastante, bastante parecida, por no decir igual, la marca de la suela de ambas zapatillas. Pasando a la media suela de la zapatilla, usan un material que se llama Fresh Foam, que a mí en lo particular me gusta mucho. Tiene una muy buena combinación entre responsividad y amortiguación, o sea, realmente sentís que te amortigua mucho los pies, pero también sentís que te devuelve energía cuando le pegás al piso. Como les había dicho antes, según lo que investigué, tiene la misma altura, sí, que su antecesora a las B10, pero la verdad es que esta en particular no sé por qué se siente un poco más amortiguada, sí, como si te cuidara un poco más. Y la verdad que la media suela es una de mis partes favoritas de la zapatilla, o sea, esta es una de las zapatillas que más voy a usar para hacer fondos de casi cualquier tipo. Se siente muy amortiguada. Si querés usarla para ir un poco rápido, te deja ir un poco rápido, o sea, no es una zapatilla para hacer pasadas, pero tranquilamente la podés llevar a ritmos más rápidos en un fondo y te va a responder. Amortigua muy, muy bien y tiene una sensación de la corrida, la verdad que es muy, muy linda. Así que a mí en lo particular la media suela es una de las cosas que más, más me gustó de la zapatilla. Yendo al upper de la zapatilla, si bien es bastante bueno y agarra bastante bien, acá es donde se le puede encontrar quizás algunas áreas de mejora. La verdad que la tela es bastante buena, sentís que te agarra bastante bien, es bastante respirable y flexible, sí, como se puede ver ahí. Van a ver que tiene algunos agujeritos en particular, se estira para muchos lados, con lo cual se agarra bastante bien al pie. En la parte del cuello de atrás es bastante duro, sí, con lo cual te contiene. Tiene este talón de elfo para que no te rocen el tendón de Aquiles, que es lo que están usando la mayoría de las zapatillas ahora. Con lo cual, si bien no es malo y tiene un buen agarre la zapatilla, la mayor dificultad que le encontré es a la hora de atarte los cordones, porque genera algunos puntos de presión. Si bien la lengua, como ven ahí, es bastante, bastante amortiguada, es una lengua que no sé si se llega a ver, pero está cosida de ambos lados, de este lado también, y que no se mueve mucho de lugar y la verdad que tiene bastante amortiguación en la parte de adelante, pero en la parte del medio, a mí me gusta por lo general atarme fuerte la zapatilla como para que no me baile, y la verdad que cuando te la intentas atar fuerte, te genera algunos puntos de presión, no en el lugar donde te atás el nudo de la zapatilla, pero sino en el medio. Con lo cual, mi recomendación acá es, dejen un poco suelto los cordones, y no se laten tan fuerte, porque por lo general suele causar algunos puntos de presión. De vuelta, nada grave, siento que tienen ahí una puntita para mejorar, pero la verdad que tiene un agarre que es bastante, bastante bueno. Como les decía antes, me hubiese gustado tener medio punto menos en la zapatilla, pero ese no es un problema de la zapatilla, es un problema mío que me lo pedí sin probarlo. Pero básicamente, si tienen la posibilidad de poder ir a un lugar y probárselo, quizás no estrutusáis la zapatilla y es medio punto menos. Creo que esto es muy particular de cada uno, pero si tienen la posibilidad de hacerlo, háganlo que no se van a arrepentir. En resumidas cuentas, el Apple es muy parecido también a la versión anterior de las B10, si alguno la tiene y la quiere cambiar por un modelo nuevo. La verdad que es bastante, bastante parecida, le cambiaron algunas cositas en la parte de la lengua, pero en la mayoría sigue manteniendo la misma lógica y es bastante, bastante parecida. Pasando a la duración y precio de la zapatilla, la verdad que es un precio similar a las Infinity Run o a las Ultra Boost de Adidas y la verdad que entre esas tres creo que me quedo más con este modelo de las 1080 V11 porque siento que van a durar casi lo mismo, lo mismo y la verdad que tienen mejores prestaciones, o sea, siento que amortigua más, es más liviana, con lo cual la recomendaría bastante más que las otras dos. Quizás las Infinity le pelean bastante, pero esta en particular me gustó un poquitito más. En cuanto a la duración, siento que va a durar bastante, sí, al momento yo solo las usé 100 kilómetros, pero las voy a seguir usando. Si alguno la usó mucho más que eso y quiere poner abajo en los comentarios cuánto realmente dura o si se rompió algo o si ven algo raro de la zapatilla, mucho mejor, así nos sirve a todos. ¿A quién le recomendaría esta zapatilla? ¿Cuál es el uso de esta zapatilla? La verdad que es una tremenda zapatilla para cualquier tipo de corredor, sí, pesado, alto, flaco, bajo. La verdad que responde bastante bien para casi cualquier tipo de fondo, largo, corto, un poco más lento, un poco más rápido. Yo las usé a ritmos que van casi abajo de los cuatro en algún fondo, hasta entrando en calor a ocho minutos, nueve minutos y la verdad que va muy muy bien en cualquier ritmo. Se siente muy amortiguada, pero si necesitas ir rápido te responde, con lo cual es una de mis zapatillas preferidas, creo, para hacer fondos de casi cualquier tipo. Las únicas dos contras de la zapatilla, la primera tienen que ver con el talle, a mí en lo particular me hubiese gustado tener medio punto menos, si tienen la posibilidad pruébensela. Y la segunda contra tiene que ver con los puntos de presión que genera por ahí un poco en el empeine, con lo cual si pueden no se atentan fuerte la zapatilla, déjenla un poco suelta y no van a tener problema. Y les dejo acá el video a la reseña completa de las Nike Infinity Run, que son bastante parecidas al modelo que vimos hoy. Nos vemos la próxima.